Como primer paso, entramos al navegador, dándole doble clic en el icono. Allí en la barra de búsqueda de Google escribimos Facebook y le damos clic a la primera pestaña. Enseguida procedemos a registrar una serie de datos que nos piden colocar allí, que es el nombre, el apellido, el correo electrónico o número de celular, volvemos a repetir la información de arriba y finalmente escribimos nuestra contraseña. Enseguida colocas el día de tu nacimiento, luego el mes y luego el año. Para buscarlo, bajas la barra espaciadora. Enseguida indicas tu sexo y finalmente le das clic en abrir una nueva cuenta. Allí te dice que debes revisar tus mensajes en el número que enviaste para completar el registro. Allí al celular te llegará un código, el cual debes poner un filo para que tu cuenta quede habilitada. Escribes 49650 y allí le das en siguiente. Le das en aceptar y allí te sugieren unos amigos que posiblemente conozcas. Unas personas que posiblemente conozcas. Envías la solicitud de amistad a quien creas conocerla. ¿Acá? Si, si la conoces. Le das en siguiente. Allí te piden que coloques un correo electrónico. Puedes hacer esto de una vez o omitires el paso para hacerlo después, más adelante. Le das en omitir. Finalmente te piden que coloques una foto de perfil. Puedes dejar así instantáneamente o colocar una después, como decías. Ok. Si no quieres colocar una foto de perfil en el momento, le das en omitir. Y listo. Tu Facebook ha quedado creado. Y cuando quieras salir, le das acá, en la flechita, y le das en salir. Y de ahora en adelante para entrar, siempre escribes tu correo o número telefónico acá y tu contraseña acá. Y listo. Y listo. Finalizado el proceso. Y cierras la ventana. Ya. Listo. Hemos finalizado el proceso de explicación. A mi mami le ponete a café. Muchas gracias. Gracias.